El Museo Nacional de Artes Visuales se ubica en la calle Millán, en el Prado. En sus distintas salas se puede observar la exposición en homenaje al pintor de la patria, Juan Manuel Blanes. En la misma se realizó una impecable recopilación de los óleos más significativos, bocetos, fotografías y documentos reveladores de la vida del artista, que denotan su fe y razón en la pintura patriótica. El juramento de los 33 orientales, realizado entre 1875 y 1877, es fiel reflejo del sentimiento nacionalista que marcó al brillante pintor y es tan solo una muestra de su toque y estilo incomparable.